hola qué tal amigos muy pero muy buenas tardes para todos ustedes gracias un poquito retrasaditos esta tarde verdad teníamos una falla técnica pero se arregló afortunadamente si tenemos programa muchísimas gracias por su paciencia ya estamos ya estamos aquí hoy nuevamente con ustedes muchísimas gracias gracias a mis patrocinadores a bulldozer diseño gráfico de mi amigo alejandro montiel a quien le mando un fuerte saludo y pues ni más ni menos también a mi patrocinador oficial el licenciado junior lara la nueva generación del tequila y el mezcal un abrazo licenciado y pues bueno vamos a iniciar tenemos ya aquí a nuestros invitados tres grandes talentos que pues se van a presentar en un evento muy bonito y pues qué más que presentarles a todos ustedes al señor al cantante boaner sánchez para quien pide un aplauso por favor gracias gracias caray vamos con ese con ese recibimiento y tantos aplausos me voy a sentir muy ancho más muchísimas gracias gracias por estar aquí no si me encanta porque así este bromeamos con todo respeto obviamente verdad no yo soy ya sabes que soy el serio de los programas si deberían de verlo en su programa que si se los recomiendo todos los viernes a las siete de la noche lo podemos ver en la terraza en vivo en vivo exactamente todos los viernes y pues cuál serie citos y eso es todo un cotorreo con su compañero fernando islas baldominos no de verdad recomiendo que vean mucho la terraza en vivo hablando de los de la tercera edad un saludo a fernando islas baldominos si verdad que ya está viejito pero es buena onda fernando le mando un cordial saludo un abrazo a fernando islas baldominos mi compañero de trabajo así es y pues me da muchísimo gusto me siento muy halagado muy contento de estar nuevamente en tu programa una estrella me visita a todos los jueves a partir de las cinco de la tarde de las un poquito retrasados y la verdad sí porque crees que los invitados luego llegamos un poquito tarde verdad ya se echó de cabeza yo diciendo que una falla técnica y aquí el licenciado al lado arellano ya me había así como diciendo no me echen la culpa no licenciado anda malito si me metió la pata como siempre pero anda malito anda malito anda malito y pues elías me da muchísimo gusto que nos hayas invitado porque pues te venimos a platicar a robarte un poquito de tu tiempo todo es todo su programa de tu talento de tu carisma y al ratito yo también te quiero para hacer algunas preguntas ya hablaremos de un cachondo y con galero pero ya hablaremos de quiénes por ahí anda no es por lo importante a ver cuénteme el proyecto este ya ha hecho realidad que ya se presentan el día de estamos bueno estamos ya el día 30 de abril les hacemos una atenta y cordial invitación amigos para este 30 de abril en el teatro carlos pellicer a un costado ahí a unos pasos del metro la viga se encuentra se encuentra el teatro carlos pellicer fíjate elías que va a ser un costo de recuperación de gastos de 120 pesos porque ir a ver un show o un espectáculo con un boleto de 120 pesos es muy económico claro entonces se trata fíjate que este proyecto da inicio pensando en difundir a los cantantes que tengan espacios dignos que tengan espacios donde poderse y poder interactuar con el público como ves no pues muy bien y pues qué mejor que un teatro no así es porque ahí está toda la vista del público para ver al artista y el artista sentir ese cariño ese aplauso porque muchas veces van pues a un salón a algún lugar la gente está comiendo está bebiendo y la verdad no le ponen mucha atención al cantante y en un teatro como en este caso el teatro carlos pellicer nos nace la idea este de organizar este evento y esperamos que sea el primero de varios claro claro porque queremos apoyar y darle difusión a los cantantes y entre los grandes cantantes que nos ya nos honraron con su presencia y van a estar en el primer elenco que van a ser seis cantantes de lujo y por ciento veinte de por ciento veinte pesos pues perfecto seis cantantes y en el teatro carlos pellicer esto es el día 30 el día 30 de abril a partir de las 5 de la tarde eso iba a preguntar a las 5 de la a las 5 de la tarde los esperamos los invitamos vayan de veras se van a divertir son shows son voces muy distintas estilos muy diversos claro que obviamente van a entregar lo mejor de su talento cuál es el elenco tenemos nada menos y nada más y aquí están dos de las personas ahorita vamos a platicar el elenco está está jose chaín que le mandamos un saludo espero que ya esté conectado y si no se está conectando está jose chaín que tiene un estilo muy muy este de de los tiempos de hoy de banda y de ese estilo así muy bonito en jose chaín este está pedro montes que es un cantante que viste de charro no creo que llegue con el caballo porque también tiene su caballo si ya vi su caballo y este y él es un charro y va a llegar no sé pedro infórmanos si llegas con caballo para tener un espacio ahí hay un estacionamiento muy amplio y grandísimo para que lleguen en auto o en el metro en caballo sí o en caballo quienes lleven su caballo y si no yo voy a llevar a fer burro aunque sea no pero mira como lo quiero este pero amigos va va este pedro montes el charro que le canta el amor así se denomina en el charro que le canta el amor va también este otro amigo alberto regalado quiero mandarle un saludo alberto regalado él tiene su programa en otra plataforma la puedo mencionar claro que sí es él está en orbe en orbe está todos los viernes en su programa no es cierto amigos de orbe un saludo claro que si no tú eres consentido de orbe yo te conozco en orbe le mandamos un saludo a todos a todos los de orbe que claro cuando he ido me han atendido como como en alberto regalado regalado regal pero también es cantante si todos los viernes está su programa de 4 a 5 4 y media perdón de 4 y media a 5 y media todos los viernes en orbe le mandamos un saludo y también es parte del elenco alberto regalado es romántico es versátil canta de todo pero lo que más se le da así es como lo romántico baladista porque hay gente que romántica y no canta verdad y otros cantan y no son románticos y este quien está alberto regalado está este chepe arias yo vi a chepe arias en el programa en la terraza y la verdad este interpreta interpreta así me agradó la verdad sí sí chepe arias un gran amigo gran cantante que le mandamos un saludo también se encuentra otra damita que se llama marilu bohemia cantante versátil también pero también canta música mexicana y se viste de charla también marilu bohemia le mandamos un abrazo espero que nos esté viendo que nos mande saludos y también pues está otra gran cantante espero que no se me haya pasado ya alguien verdad del elenco ya vamos todos y me falta nada más una voz un estilo quien tú conoces que es nuestra amiga mutua y gran talentosa cantante ella es el y sánchez pues de una vez el aplauso para bienvenida muchas gracias ya ya extrañábamos esa voz tan bonita yo la vi en el últimamente en la terraza en vivo precisamente interpretando un tema de rocio durcal sí que sí sí mandé un mensaje y dije qué bonita canción qué bonita interpretación muchas gracias que nos cuenta de este de este espectáculo ya nos dijo pues la temática de lo que va el elenco cómo se siente integrarse a un grupo de cantantes y presentarse en un teatro pues para mí es un sueño la verdad no pensé llegar tan pronto ahí no pues a un a un teatro este la verdad yo pues nunca estuvo en mí ahora sí que mi plan de vida hacer esto se me da la oportunidad gracias a mi esposo él es el que ahorita me pues me está apoyando me está impulsando y este pues ahora los conozco a ustedes y de verdad que estoy muy agradecida con dios y con ustedes qué bonito qué bonito muchas gracias pues ahorita vamos a escucharlos cantar a los tres mi querido público por favor compartan el programa ahorita ya vamos a hacer aquí una bonita bohemia verdad no precisamente marilú pero si va a haber bohemia bohemia o caguama de lo que quieran pero vamos a pasar la padre pues no conozco a la señora si es oscura o es clara espero que sea clara porque hay que ser transparentes en esta vida y conscientes verdad bueno pues este que nos presenta si tenemos al siguiente personaje claro que sí y también amigo tuyo amigo mío este quien estamos ahorita pues encabezando este evento y quiero mencionar también a hugo castro a hugo castro no no está con nosotros porque está trabajando al ocupado muy muy ocupado y le mandamos un saludo y un abrazo al amigo hugo castro porque él es parte fundamental de de esta creación de esta forma de producciones de representaciones de artistas de artistas que queremos que el público los vea los conozca y los o sea este concepto que tienen es una agencia de representaciones o porque el nombre de representaciones no nada más es un decir no todavía no no lo hemos constituido como tal por eso no tenemos un nombre como tal de representación como por ejemplo representaciones elías cañatella es otra cosa pero 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 producciones artísticas por eso me quiere que por el momento no tenemos este no tenemos así un nombre ya no estamos colgando de ti no es cierto se cuelgan de mi fama chile de tu fama perdón perdón ay no no esa palabrita y hablando de esto de un equipo yo creo que las cosas salen bien hasta ahorita vamos muy bien los invitamos a que compren sus boletos ahí vamos ahí vamos donde pueden adquirir los boletos conmigo con él y con con los seis que están en el elenco bueno que bueno con cada uno o con su servidor wanner sánchez me buscan en facebook y este y algún teléfono o facebook nada más 556 556 1 4 8 9 8 5 4 y ahorita les vamos a dar otro número que es el de miguel y aprovecho a presentar claro que sí que también es cantante aunque ahorita no va en el elenco ni yo tampoco voy en el elenco nos estamos reservando no pero a lo mejor si somos sus guardaespaldas no pero aquí si aquí si van a cantar para sí vamos a cantar claro que sí pues como que que estén aquí que no canten no si no nada más vienen a hablar de de este evento vienen a cantar para todo el público de una estrella me visita y a comprometerte que también en un próximo evento en el teatro pues entonces sí cante miguel cante su servidor wanner sánchez y cante leas cañete bueno pues eso sí que sabe entre entre otros el boleto va a subir muy caro pero vale la pena carísimo aunque no lo compren pero va a estar caro bueno pues ahora sí quiero presentar a pues a miguel romero y le vendemos un aplauso también a miguel romero qué tal muy buenas tardes gracias gracias todos bienvenido gracias señor señor elías este pues como siempre un placer estar aquí de verdad muy agradecidos por la invitación el espacio que siempre es amablemente nos brinda a nosotros y a muchos muchos más que han estado en su programa de verdad muy agradecidos con con la invitación y pues extensiva para todo el público que nos ve para este evento va a estar muy bueno de verdad 120 pesos van a disfrutar en un escenario diferente como decía mi amigo este wanner en otros salones en karaoke reuniones a la gente de verdad lo hemos visto que no no presta la atención ni el debido respeto hemos sido muy celosos en esos comentarios por la persona que está al frente no y en este lugar pues es este va a ser el escenario plenamente para la persona los cantantes los seis artistas de verdad que está muy bueno el evento y este y lo van a disfrutar se los garantizo ahorita yo tengo el honor de también de ser partícipe en este que me hizo el favor este mi amigo wanner de invitarme en la parte técnica detrás de bambalinas no vamos a estar ahí participando pero con mucho gusto de verdad este lo hacemos con mucho cariño para dar difusión ahorita es este primer evento estamos esperando a este que se presentan muchos más y abrir las puertas también para nuevos talentos talentos urbanos que están ahí quizá no tienen no sean tan conocidos pero lo podemos encontrar hasta cantando en el camión en un parque y de verdad que la gente disfruta que se den a conocer y pues la invitación acérquense con nosotros de verdad los que quieran participar y con gusto estas este escenario y los sesionarios que vamos a manejar este son para todos ustedes acérquense con confianza y pues aquí estamos promoviendo este evento para el 30 de abril sábado 30 de abril ya casi menos de 15 días a las 5 de la tarde en el teatro carlos pellicer se quita a unos metros del metro la viga y los esperamos no pues muy bien yo creo creo que van a tener mucho público porque si este la gente quiere ya divertirse quiere ver cantantes y se me hace muy interesante la cuestión de que hayan organizado un evento con diferentes géneros por lo que estoy viendo se la va a pasar bien el público y les deseo muchísima suerte pero pues qué les parece que vamos a escuchar al primero que nos cante no sé si se pusieron de acuerdo quien va primero como fueron llegando contigo aprendí dice amigos de una estrella me visita pues vamos a pedirle que prendan el micrófono y ahorita les digo que más vamos a pedirles ya listo bueno pues qué les parece si escuchamos al señor boháner sánchez el cantante y el aplauso para él no ahí está un poquito más a la pista maestro por favor eso yo nací con la luna de plata y no sé yo he nacido rumbero jarocho trovador de veras y me fui lejos de veracruz 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 rinconcito donde hacen sus nidos las olas del mar veracruz veracruz son tus noches son tus noches diluvio de estrellas palmera y mujer veracruz veracruz no sé no sé no sé no sé ni me chico ni zonas o no sé no existe ni fruto sin ERF De la cruz, vibra el vincel, algún día a tus playas lejanas tendré que volver, tendré que volver. ¡Bravo! ¿Y sabes por qué la escogí? Hablando del tropicalísimo Elianz Cañete, creo que son tus antecesores tropicales, gran música, gran cantante, gran músico exactamente. Y ahora que por ahí va a empezar a aparecer un cachondo y congalera. Sí, ya me platicaron. Entonces hay que revivir todos estos temas así tropicales que son la base para que actualmente vayan y vayan a disfrutar un próximo evento y un próximo número. Sí, verdad. Cachondo y congalera. Pues sí, me han platicado de eso, pero ya esperaremos a que nos llegue, ¿verdad? Te lo voy a presentar. Bueno, pues, ¿qué le parece si nos presenta quién va primero de los dos invitados que están aquí? Vamos a tener la voz, el estilo, la presencia de Miguel Romero. Perfecto, el aplauso para Miguel Romero que se escuche. ¡Bravo! Gracias. ¡Bravo, bravo, bravo! Trae porra. Con esto, ¿qué dice? Trae porra, eh, trae porra. Su club de fans. Es mi, la presidenta, la presidenta de mi club, la presidenta, así, así de miembro, mira, así. Y los fans, porque fans haces, ¿no? Fans haces, no, no. Un tema del señor José José. Un poquito más de pista. Me dio la espalda a la fortuna una mañana Y me quedé con una cama y una silla en un desbar Con varios libros y unas llagas en el alma Que con el tiempo he tratado de curar Pocos amigos intentaron ayudarme Apenas uno he podido conservar De los amores de los amores Ni preguntes tú ya sabes Que las palomas vuelan siempre donde hay paz Más desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo en que nací. Porque ya sé que la felicidad no está ni en el placer, ni en el que tiene más. Está solo en aquel que encuentra la verdad un día. Sí, desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo. Me dio la espalda la fortuna una mañana, y me quedé con una cama y una silla en un desvaz. Con varios libros y unas llagas en el alma, que con el tiempo he tratado de curar. Pocos amigos intentaron ayudarme, apenas uno he podido conservar. De los amores ni preguntes, tú ya sabes, que las palomas vuelan siempre adonde hay pan. Más desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo en que nací. Más desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo en que nací. Porque ya sé que la felicidad no está ni en el placer, ni en el que tiene más. Está solo en aquel que encuentra la verdad un día. Y desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo en que nací. Y desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo en que nací. Gracias. Bravo, bravo. Muchas gracias, bravo. Gracias, gracias. No, pues qué buenita voz. Muchas gracias. Sí, romántico. Y ese tema que escogiste, Miguel, buenísimo, eh. Tú que conviviste con José José. Cuéntanos algo así, rapidito. yo no vengo al lavadero yo vengo a disfrutar de todos ustedes, te digo no, pues felicidades felicidades Miguel Romero, de verdad que bonita voz, verdad, si muy cristalina y eso es bien importante para que la gente, para que sea audible para el público, caray yo iba a decir de terciopelo, pero le mandamos un saludo a Ricardo José Ricardo, José Ricardo que se perdió, se perdió de estar aquí porque no me contestó el teléfono, yo quería que estuviera aquí, promoviendo risas y canciones, verdad, porque si ustedes promueven su evento, yo porque canijos no hay una cierta, no, este programa es de ustedes, este programa es de ustedes le mandamos un saludo a Ricardo José Ricardo, un gran amigo voz de terciopelo, exactamente quiero que sepan que a la señora Lucila Mariscal señorona de señoronas le encanta cómo interpreta el estilo y esto de José Ricardo, pero Miguel te felicitamos muchas gracias hicimos alusión a la voz de terciopelo pero por tu voz por tu voz ya si saludos este, pero estamos hablando de mí eso, verá, eso así se habla así se habla para qué me traen si ya saben cómo soy dice para qué me traen ya me parezco a Chaín, verdad celoso, celoso aparte dice, pues me traen a mí encimoso como Chaín no, pero felicidades Miguel sí, de verdad de verdad muchas gracias me gustó muchísimo cada vez estás cantando mejor te lo digo de verdad tú sabes que cuando yo digo algo esto de la silla le pusieron regadera ¿sí? ya, ya, ya ya, ya ya, ya como era jicarazo y fría ya con la regadera cambia la tosa ya cuando iba a cantar ya había terminado de hoy ya nomás dejaba el intro pues sí, así es muy bien Miguel de verdad de verdad muy bien y bueno pues nuestra siguiente invitada claro que sí claro, sí porque si no se nos va el tiempo sí, no, rapidísimo tenemos otra voz otro estilo sí que hemos disfrutado muchas veces claro y ahorita gran sorpresa que te vas a llevar ah, sí ah, caray vas a ver ahorita por qué te lo digo esto dice esto suena en la voz ella es lo que prefiero la pista mandamos saludos ah, ok perfecto saludos tenemos ya Ivona Jaro Ivona ah, un saludote Ivona saludos y abrazos que muy bonito programa muchas gracias Ivona Linda Benítez Niño desde Tampico saludos amigo y a Renato ah, muchas gracias anda Ronquito Renato porque anda viajando mucho está aquí en casa pero este pues no vino al programa porque se cuide porque se había pasado mañana a Oaxaca a trabajar entonces señora Linda muchísimas gracias por estarnos viendo Laura Estrella también nos manda saludos Laura Estrella Laura Estrella que emoción Laura Estrella gran cantante del elenco de risas y canciones nada más nada más y nada menos gran cantante de verdad haciendo el tributo a la chamaca de oro Sonia López saludos Laura Daniel Peñafiel desde Veracruz desde Veracruz desde Poza Rica Veracruz el 6 de mayo no se pierdan su presentación este hay salón río o algo así que nos que nos mande decir dónde para echarle aquí el comercial Daniel por favor este sobrino sobrino es tu sobrino si es mi sobrino fíjate mira se descubrió que es tu sobrino venimos a descubrir América digo venimos a descubrir parentesco y es mi sobrino Rosy Rosy ay como quiero a Rosy Redondo y a toda su familia de verdad muchísimas gracias Rosy por estarnos sintonizando gracias un saludo un abrazo José Chahín nos está viendo buenas tardes saludos a todos ya apareció el pein digo ya apareció Chahín del elenco del 30 de abril del 30 de abril exactamente felicidades Daniel Peñafiel saludos desde Poza Rica Veracruz saludos a todos gracias gracias ay muchísimas gracias sé que está en Guadalajara fíjate ella sí se fue de vacaciones no como otros o sea como nosotros que aquí estamos a ver que se le pega pues sí un escalito a ver que se a ver que se le pega la gana traernos un almendrado ya que anda por allá sí sí ya que Dios la puso en ese camino un deleite disfrutar de estas lindas voces Anita gracias que gente ay saludos amiguita Anita Estrella lo dice Juanitas Puevas y Miguel Ángel Hurtado desde Guadalajara les mandan un cordial saludo a Dios Cañete y a todo el gran deleite muchas gracias gracias Guadalajara Guadalajara mi segunda tierra caray pues listos vámonos con y esto que dice con Eli Sánchez a ver hay que regresarla como que se quedó adelantado el tema ah ok sí quedó adelantado y este pero aquí tenemos tenemos al mejor ingeniero claro ingeniero 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 por eso si no pueden decir que soy ingeniero eso no licenciado pues parece nos parece ay que caray pero ya está ahí este moviendo todos sus controles eso sí no parece este astronauta y con tantos botones verdad sí no y los que tienen la computadora también ah también verdad pero está malito está malito sí pues ya nomás le falta que le manden las hojas en esa puerta del cuartel está enterrada un amor valiente como el god su patria su patria su voz depende cada año se mira llegar a un hombre que le va a rir a un general de división que no se puede con sol mi soldadita negrita negrita mi soldadita porque te fuiste es mi vida ay mi negrita te hubiera te hubiera dejado morir ya me iban a fusilar porque ofrendaste estúpida para tu mi soldadita negrita mi soldadita mi soldadita mi soldadita porque te fuiste es mi vida ay mi negrita te hubiera me hubiera dejado morir ya me iban a fusilar porque ofrendaste tu vida para poderme salvar para poderme salvar de esta lucha si hombre me sorprendió que bonito lo canta deja el tema pues es bellísimo pero escucharlo así bien interpretado nada menos gracias si muy bonita interpretación y me sorprendió porque ese tema no lo cantan así muy común no y oíselo y muy bien cantado felicidades Eli muchas gracias que te vayan a ver al teatro si vayan 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 es una probadita pero todos tienen su calidad si todos y cuál es la temática cómo va a ser cómo qué rollo aquí en este espacio usted espantan aquí aquí espantan pues ya tengo hambre pues qué comió licenciado no le puedes dar cuerda ay qué momento de relajo estábamos echando ya sabes cómo somos si bueno le preguntaba cómo va el elenco cómo este quién inicia quién cierra estamos todavía en pláticas vamos a ver apenas apenas qué lento señor de una vez vamos a hacer una rifa ya cantaron se fueron y cómo fue todos tienen estamos viendo si es volado o chinchampú sí quién si es volado quién o de adedazo verdad un cubilete un cubilete ahí ese que va primero ese va el licenciado vengase para acá va a echar que venga corriendo que venga no pero ahí está ahí está este quién nos apoya siempre sí verdad fíjate con confianza licenciado no soy delicado no no delicado facilísimo no pero sí volviendo al tema cuando fuimos este yo creo interrumpidos yo yo considero que tenemos que darle fuerza a este evento y quien tiene una personalidad así imponente es este Pedro Montes porque como va vestido de charro y digo que no va a llevar su caballo pero sí va este con todo lo mexicano se me antoja como para que él tal vez este abra abra el evento realmente tienes toda la razón tú que lo no pero sí realmente portar el traje de charro cantar nuestra música este es muy bonito sí que él abriera para para realzar el evento inmediatamente sí claro que sí que el público sienta nuestras raíces mexicanas así es y de ahí nombre luego luego que entre alguien mexicano mexicanote claro y como actor que es y todo tiene su forma de su personalidad muy muy firme sí también es ah que sorpresa fíjate está haciendo varias películas y este bueno pienso que él puede ser el que abra ya después este puede puede seguir este chepe arias otra buena voz o chayín que también es música que va a cantar creo ahora va a sorprendernos dice va a cantar otra pero tienen que ir ahí este mediando a que sean diferentes estilos verdad a lo mejor canta algo tropical también este chayín porque su género es el la banda pero puede cantar este pues también es versátil puede cantar algo muy este tropical unas cumbias no sé y después ya puede seguir este marilu bohemia por decir algo marilu bohemia sí ya vámonos de una vez ya de una vez de una vez y tanto pa que tanto pa que tanto pues si verdad ya se callan y se ponen a cantar te estás tardando esa es tener buena temática verdad un poquito diez pesos de delay por favor esencial esencial cantito de laia cantito de laia en la voz te vas porque yo quiero que te vayas a la hora que yo quiera te detengo yo sé que mi cariño te hace falta porque quieres solo yo soy tu dueño yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde ¡ay! ¡sí! 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 encuentras un amor que te comprenda y sientas y sientas que te quiere más que a nadie entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la media vuelta entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde ¡sí! ¡sí! ¡sí, señor! y este es el ritmo que al menos ¡eh! ¡eh! ¡sí! 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 ¡el ánimo! en una estrella me visita entonces yo daré la media vuelta oye y me iré me iré me iré ¿a dónde? a una estrella me visita ¡sí, señor! ¡oye! entonces yo daré la media vuelta y me iré con el tropical y si muere azcañete ¿a dónde? ¿a dónde? ¡sí, señor! ¡sí, señor! ¡sí, señor! yo daré la media vuelta y me iré y me iré y me iré bailando 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 así, ¡sí, señor! entonces yo daré la media vuelta y el licenciado a lao allá le mueve un poquito pa' acá poquito pa' allá ¡sí, señores! ¡así! sé que volverá sé que volverá y el licenciado oye, Miguel ¿cómo baila Miguel? ¿cómo baila Miguel? ¿qué le da Miguel? ¿qué? ¿qué? sí, sí, sí ¿qué? 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 sí, sí, sí entonces ¿qué? 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 nada más se hace nada más se hace ¿verdad? qué padre ¿qué alegría? esta versión me gusta ¿verdad? imagínese de José Pedro Jiménez la media vuelta la media vuelta me sorprendió nunca la había escuchado en versión salsa silencio muy muy padre muy padre me gusta muy animoso y a nuestro público pues más está disfrutando de tres grandes voces amigos sigan compartiendo el programa porque empezamos tarde pues ahora nos vamos tarde ya hasta las ocho pues última hora pero de la mañana apaguen la luz voy a apagar la luz oye por cierto la luz qué barato llegan los recibos ay no digas ¿en dónde? ¿en qué país? acá en Tampico mi amiga Linda Benítez también sé que les llega muy barato ahora la luz yo no sé si ya duermen con los focos apagados o no sé qué él ya tiene regadera entonces ya no se vaya con el calentador por eso ya le voy a dar la luz ándale gracias amor no sé qué pasó aquí el licenciado que sabe mucho de política debe saber saludos 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 gracias gracias mejor mándanos un tequila muchas gracias a la ahorita Javier Frías García mi sobrinazo saludos mi tío Juan el programa de don Renato Elías más bien Elías Cañera es de Renato el programa José Ricardo también nos está bien ah José Ricardo saludos saludos lo pusiste tarde estábamos hablando bien de él la voz de Tercio Peló sí le mandamos saludos de parte de Ricardo de José Ricardo a Pedro Almendárez oye quién es Pedro Almendárez por cierto tiene su programa permíteme yo nada más escucho que el señor Pedro Almendárez yo dije vive todavía entonces me dijeron no obviamente no luego Pedro Almendárez entonces yo pensé que era Pedro Almendárez hijo el actor pero alguien me dijo que no que es un señor son homónimo exactamente no, no lo conozco la verdad no sé quién sea no, pero te dicen Pedro fui al programa de Pedro Almendárez y yo dije Pedro Almendárez hijo pero ya me sacaron de eso de qué es pero bueno quien sea Pedro Almendárez quien sea Pedro Almendárez saludos claro que sí así es y qué más entonces qué más tenemos seguimos saludos va a cantar en Miguel que vas a cantar Miguel saludos o ya sí silencio 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 esto voy a cantar yo por favor no me hagan lo que en los salones nos quedamos saludos José Ricardo estoy cantando este tema del señor José Luis Rodríguez el Puma también de antaño silencio un poquito más de pisto gracias silencio 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 no me pinjas nada lo sé todo cállate basta la mirada de tus ojos para comprender apóyate en mi hombro como antes y olvidemos todo 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 y empecemos otra vez otra vez silencio 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 dame la mano y caminemos sin hablar silencio 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 que lo importante es que pudieras regresar silencio 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 es la hora de pensar para poder comprender silencio es la hora de pensar para aprender a perdonar tus ojos como antes y olvidemos y olvidemos todo todo y empecemos otra vez otra vez silencio 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 pero lo importante es que tú puedas regresar silencio silencio gracias ahora del señor jose luis rodríguez el pompe muy muy fuerte muy llegador sí sí padrísimo sí amigos por eso no se pierdan este 30 de abril en el Teatro Pellicer a las 5 de la tarde. Están cordialmente invitados para que vayan a este gran evento al Teatro Carlos Pellicer, ahí a un costadito del metro La Viga. La Viga, sí. Este 30 de abril, seis cantantes de lujo. Vean nada más seis cantantes y por 120 pesos de entrada, de verdad, pues se la van a pasar súper bien y con gran repertorio, como Marilu Bohemia, como José Chaín, Pedro Montes, Chepe Arias, ¿qué nos falta? Elis Sánchez, Alberto Regalado. Sí, no sé, sé que se la van a pasar muy, muy bien. Y ahorita, te felicito nuevamente, Miguel, ya no sabía si eras Puma o eras Águila. Eras Chiva, Águila o Puma, Chiva. ¿Cómo que pumitares? Los curtidores. No, pero muy bien, Miguel, muy bien, muy bien. Sí, felicidades, felicidades. ¿La escuchaste un poco andando en el barrio de esos? ¿Micrófono, micrófono? Sí, micrófono, no lo dije. Pues como dijo Silencio, pues le quitaron el micro. Perdón, este tema lo escuché hace poquito en Facebook, en un grupo de karaoke, con un amigo colombiano, la escuché y dio la referencia y se me hizo un tema muy nuevo, lo busqué ya con el Puma y de verdad, muy llegador, el tema ustedes interpretarán de lo que habla, pero cuando el amor es más, o sea, lo perdona todo y creo que la verdad es muy, muy, muy bonito tema y pues me arriesgué, me arriesgué y prometo hacerlo mejor la próxima vez. Y lo cumplió bien, muy bien, muy bien, Miguel. Bueno, pues vámonos con la siguiente invitada. ¿Otro saludos? Otro, a ver, a ver, saludos, eso nos emociona, ¿verdad? Claro, 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 como no. El público presente. Raúl Frías nos manda saludos a todos. Ah, sobrinazo, te mando un saludo a toda la policía del Distrito Federal. Ay, cuidado. Jenny García, saludos, hermano, hermanita, Jenny Sánchez. Ah, amiga, te quiero mucho, hermanita. Salud, Raúl Frías dice, muy buena interpretación de Juan. Gracias, gracias, sobrinazo, gracias. Más de que le dame las paletas del ingeniero de las nieves. Ya no me he llevado nieves, Fernando, te reclamaste. A ver si mañana no te lleve. Lleve las paletas aquí, mañana. Ya que lleve, aunque. Sí, mañana, mañana. Al teatro. Aunque sea un napolitano del otro de la competencia, porque no lo veo claro. Vamos a vender paletas en el teatro. Ah, también, así. Que lleve paletas, ¿verdad? Que lleve paletas. Una idea. Su carrito. Claro, 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 sí. Que lleven de las nieves. ¿Ya oíste, Fer? ¿Ya oíste? ¿Ya escuchaste? ¿Ya escuchaste? No, 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 no. Pues el aplauso, porque la Michoacana Boys. No, si antes tenía como 50 carritos. Sí. Tenía como 50 carritos y acá no, pero los tuvo. Ya no, quedaron. Ahí quedaron. Los chocaron. Los chocaron. José Ricardo, excelente programa. Saludos a todos. Gracias, Richard. Gracias, gracias. Raúl Frías, como siempre, poniendo el ambiente y sabor. Ah, gracias, gracias, gracias. Amigo. Raúl Martínez, un gustazo de escucharnos. Felicidades, reciban un afectuoso abrazo. Sí, son de… Los amigos de Cari y Raúl. Ah, sí, son Cari y Raúl. Ah, sí. Ajá. Ah, sí. Del menjurje de Raúl, sí, sí, ahí voy bajando. Sí. Ah, Raúl. Ah, sí, el amigo Raúl y su esposa. Saludos, Raúl. ¿Cómo? ¿Qué dice? Otra vez. Ay, perdón. Vas a vender medias. Ah, sí, ya sabe que luego… Por eso vas bajando, desde que vendes medias. Vendo medias. Linda Benítez nos manda mucho corazón. Ay, Linda Benítez, mi amiga de tanto tiempo y de tan bonitos recuerdos. Fíjate que siempre venía de Tampico a ver mi show ahí a donde me presentara. Nos ha dicho algo que vayamos a Tampico. Pues sí, pero no nos manda las llaves de la casa. Claro que sí, pues estamos esperando a que nos dé aquí instrucciones. Los verdes. Tenemos la… Sigue. La voz. La voz. Y el estilo de… Eli Sánchez para todos ustedes. Gracias. Recordando a Selena. Gracias. 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 No me queda más que perderme en un abismo de tristezas, lágrimas. No me queda más que aguantarte en mi derrota y brindarte noticidad. No me queda más que tu regreso hoy sería una imposibilidad. Y eso que no es lo que no es lo que hoy niegues, lo que dices, que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en mi vida. Yo tenía una esperanza en el mundo de mi alma, que un día me quedara sin tu conmigo. Y yo me guardaba una ilusión, que me inventaba el corazón, mi corazón no tiene que verte como solo amigo. Y aunque me quedara sin tu amor. Y aunque mi vida enamorada y totalmente equivocada, no me importa, porque eso sí fue amor. Por mi parte, por mi parte, lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies para mí, fue lo más bendito. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día me quedara sin tu conmigo. Y yo me guardaba una ilusión, que me inventaba el corazón, mi corazón no tiene que verte como solo amigo. Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada, no me importa, porque eso sí fue amor. Por mi parte, lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies para mí, fue lo más bello, fue lo más bello. Y aunque siempre lo renuncies para mí, fue lo más grande amor. Muy padre, de verdad muchas felicidades y por lo que estaban, se quedaron a la mitad de quién abre, quién cierra y todo, yo creo que la señora es la que tiene que cerrar ese espectáculo para que la gente esté esperando, todos son excelentes. Yo realmente sí de repente he escuchado, repito hay dos personas de tu elenco que no los he escuchado, pero por lo que yo veo la señora tiene que ser quien cierra este show. Y que el público te siga, que el público se vea en vivo para que vean la calidad de artista que tenemos. Muchas gracias. Sí, porque tiene una voz que proyecta, que se queda así, que más sigue y todo, entonces sí, aparte de que sé que canta versátil, o sea, lo que cantó primero, esto de Selena, la he escuchado con lo de Sonia López y eso no, hombre, la verdad sí es una gaza. Muy buena cantante, una gran cantante, una gran artista. Así te caguas Miguel, porque aquí está la lana. No, pues sí, o sea, yo por eso la estoy impulsando, ya los cheques los recibo yo y, ¡cuál fuerza Cheyenne! Bueno, ahora hay producciones Elías Cañete que también se dedica a... Ya platicaremos. Vamos por ese atajo. No, qué lástima que ya vamos a terminar el programa, el público sé que está a gusto. Sí, esperemos que lo están disfrutando. Bien fresco, bien y con estas voces, pues que queman, de verdad, muchísimas gracias a los tres. No, es un placer, un honor estar aquí, de verdad. Y espero estar ahí el 30 para aplaudirles y el licenciado Adao también. No importa que me gane la carrera y que llegue primero. Sí, yo le mando su lugar, mire, entro corriendo y me siento. Y ya después llega usted. Ah, sí, les voy a encargar que me aparte, por favor, lugarcito adelante. Sí, sí, no, ya es que... Yo llego tarde, pero llego. Ya tenemos el cuadrito azul de Minos Válidos ahí. Ah, sí, sí, sí. Ahí está ya reservado. Un diablito. Un diablito. Ya me dijo el licenciado, hace una carretilla, sí tenemos, ¿eh? Pero si no... Pero de aplausos. Ah, sí. Ya se va a comprar su patil, es eléctrico, no, vea. Sí, porque todavía falta mucho, ¿eh? ¿Quién sabe cómo fue su metida de pata, de plano, eh? Porque es que me aventé de la tercera cuerda. Sí. Pero del poste de luz. Porque de la tercera cuerda, no, es del ropero nada más. ¿Qué te andabas haciendo hasta allá? Es que me quise aventar el salto del tigre, pero fue yo el tigre. Sí. Ay, qué caray. Bueno, tenemos tiempo de... Una canción más. Híjole, pues ahora sí que... Adelante, adelante. No, no, no. No, no, primero las damos y luego... Sí, claro que sí. Es una, es una. Es una, más una. Tú, 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 tú. No, 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 ellos ya no. Una de Rocío Durcal para el señor... ¿Puedo pararme a alguien? No, quien quiera, lo que guste. Sí. Sí. No, digo para verla. Ah, que vamos allá para... Ah, que se pongan de acuerdo con la orquesta. Corre, corre, corre. Claro que sí. Y bueno, mientras escoges su canción, nuevamente, invitándolos de verdad, invitándolos a que nos acompañen el 30 de abril al Teatro Pelicer, Carlos Pelicer, ahí en el Metro Fuerte. Saliendo del Metro La Viga, de verdad, un gran elenco, se lo van a disfrutar muchísimo. Vayan con la familia, todo este, un excelente ambiente, excelente lugar, el teatro es muy bonito, de verdad, la van a pasar muy a gusto, los invitamos, de verdad, no se van a arrepentir. Y de aquí, nuevas producciones, invitamos también a los nuevos valores, nuevos cantantes que de verdad que se deseen integrar a este proyecto, que es únicamente con la intención de dar esa proyección, difusión a cada uno de los talentos que están ahí en la calle, que quizá no son, como digan, famosos en la pantalla, pero también los escenarios pequeños también valen mucho. Y la venta de boletos, no va a haber venta en taquilla, no hay venta en taquilla, ese día tampoco va a haber venta en taquilla, no, todo es preventa y lo pueden hacer a partir de este momento con su servidor, búsquenme en Facebook como Boaner Sánchez o Miguel Romero, tu teléfono Miguel. Mis teléfonos, comuníquense por WhatsApp al 55-12-11-7385. Si no lo asunto, queda grabado ya. Si no lo anotaron, queda grabado en el programa y sirve. Ahorita lo ponemos en el programa, ponemos los datos. Pero si no, se queda grabado para que vuelvan a ver el programa y disfruten de las voces. Y repitan los teléfonos. 55-12-11-7385, teléfono de un servidor, el de amigo Boaner. El WhatsApp también, 55-614-898-54. Llamen ya. Llamen ya. Bueno, pues vámonos con la canción ya para despedir el programa. Si estamos correctos, ni más ni menos que en la voz de Eli Sánchez. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué sacrificio olvidarte si te quiero como se quiere? A un amor que es el primero, hazlo que vuelva. Porque yo, si de él me muero, pues me alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver. Diosito santo, tú bien sabes que lo quiero como se quiere. A un amor que es verdadero, hazlo que vuelvo a ver. Porque yo, si de él me muero, pues me alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver. Salgo a los campos, para ver si encuentro olvido. Pero es inútil, sin querer, sin querer por ti suspiro. ¡Qué mala suerte el haberte conocido, pues me alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver. Por donde quieras, que yo voy siempre te busco, con la esperanza, de mirarte solo un momento, yo no te culpo. Te sentí, lo que ahora siento, pues me alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Eli Sánchez! ¡Eli Sánchez! No se olviden, 30 de abril en el Teatro Carlos Pellicer, ahí la van a ver cantando en vivo. ¡Vayan, vayan! Y pues bueno, muchísimas gracias a los tres, gracias a todos, a todo nuestro público, gracias licenciado Junior Lara, la nueva generación del tequila y el mezcal, y aquí nos vemos próximo jueves, 5 de la tarde. Gracias, el aplauso para todos ustedes. ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!